Hoy, continuamos en casa de Eduardo Ayala. Muy buenas, pasad que estéis en vuestra casa. Edu nos está preparando un menú muy típico de Semana Santa. Vamos a hacer un primer plato de un salmorejo de remolacha, después vamos a hacer un potaje de vigilia con bacalao y para terminar nuestras torrijas, que es tradicional. En el programa anterior vimos los trucos y secretos que guarda Eduardo para conseguir un perfecto y riquísimo salmorejo de remolacha. Truco que me enseñaron a mí la gente de Córdoba, un huevo duro. Le echamos un poquito de mojama, la almendra y vamos a terminar echándole un poco de pipa de calabaza. Y aquí tenemos el primer plato, salmorejo de remolacha con mojama y almendra. También nos dio su receta y el paso a paso del tradicional potaje de vigilia. Para hacer el refrito, pues cebolla, pimiento, ajo, tomate y puerro. Tenemos estos taquitos de bacalao, los vamos a cortar por la mitad para que cuando no lo comamos podamos comer bacalao y no migas de bacalao. Esto está en su punto para que le echemos ya los garbanzos. Y ahora mirad esto ya, qué maravilla. Hoy toca completar el menú con el postre por excelencia de nuestra Semana Santa. Unas deliciosas torrijas. Y como Edu ya lo tiene todo listo, comenzamos. Mirad, aquí tenemos el pan. Este es un pan especial de torrija. La leche, naranja, limón, canela. La canela a mí me gusta utilizar la canela en rama, pero también esta canela que hay, que es como de tronco, que también le da un gusto muy bueno a la leche. Azúcar, miel, un poquito de extracto de vainilla y un poquito de vino dulce de bollullo. Que esto es como el vino de misa. Y la verdad que le da un gusto buenísimo. Y lo primero que vamos a hacer es preparar la leche donde vamos a emborrachar las torrijas. Vemos que utilizas leche sin lactosa. Pero se podrá hacer con cualquier otro tipo de leche, ¿no? Se puede hacer con cualquier tipo de leche. Yo en mi casa es que no utilizo otra leche porque mi hija es intolerante a la lactosa. Entonces yo toda la leche que utilizo siempre sin lactosa. Y además que también nos viene bien para los demás. Importante el tema de la leche. ¿Por qué? Pensad que en la leche es donde se emborracha el pan, la torrija. Entonces es importante que la sustancia de la leche tenga todo lo que le vamos a echar nosotros. Le vamos a echar un poquito de cáscara de naranja. La cáscara de la naranja, como veis, que no tenga la parte blanca. Solamente la cáscara. Entonces lo cortamos bien para que no agrie. Ahora hacemos lo mismo con el limón. Estas son las torrijas que muchos de vosotros ya os habéis comido y que hemos vendido desde la hermandad. Esta hermandad, aún con todos los impedimentos que hemos tenido por culpa de la pandemia, no hemos dejado en ningún momento de desatender nuestra bolsa de caridad. Pero sí es cierto que los ingresos se han visto mermados en muchísimas de las actividades que nosotros solemos hacer. Como bien puede ser la feria, los domingos rocieros y muchas actividades que debido a esta pandemia no hemos podido realizar. Pero la venta de los dulces es algo que sí que hemos realizado. En Navidad nos fue estupendamente. Y ahora en Cuaresma, con la venta de las torrijas y con la venta de los productos del convento de Clausura, de Carmona, de las Clarisas, pues la verdad que también es una ayuda que hemos tenido para poder seguir ayudando a esas personas que más lo necesitan. Y esta receta es la que nosotros hacemos en la hermandad y que a ustedes os encanta y que año tras año, la verdad que este año han sido más de 400 torrijas las que hemos vendido. Así que desde aquí, pues agradecer a todas esas personas que han colaborado con la hermandad. Le echamos bastante canela. Vamos a echarle una ramita de esta. Y una de esta también. Vamos a echarle azúcar. Vamos a echarle tres cucharaditas de azúcar. Le vamos a echarle un buen chorreón del vino de pasa. Eso es. ¿El vino puede ser de cualquier tipo, Edu? No se puede hacer con cualquier vino. Tiene que ser un vino dulce y a poder ser un vino dulce de pasa. Yo es que cuando vamos allí al Rocío, paro en Bollullo, que hay una bodega que es buenísima y me lo traigo. Lo venden a granel y la verdad que es buenísimo este vino. También se puede hacer con un Pedro Ximénez, con un vino que sea dulce, dulzón. Y le vamos a echar también un chorroncito de extracto de vainilla. Ahí. Están pegando a la puerta. Yo lo que he hecho hace más... ¿Abro? Es que yo lo que he hecho hace más y que viene a por Torrija. ¿Tú por qué viene? Tú estás haciendo Torrija, hijo. Paso, anda. ¿Qué estás haciendo, hijo? Mira, hijo, aquí estamos, con Torrija. ¿Qué va a dar o lo va a pasar por el público? Lo que vuelve es por el barrio, hijo. Y digo esto es de Edu. ¿Tú tienes un tape para que yo me lleve? Sí, pasa allá, anda. Aquí está un amigo mío y, además, miembro también de la Junta de Gobierno, José Mari, que es que este huele a la Torrija. Ni con mascarilla. Ni con la mascarilla puedo evitarlo. Yo sé que alguna me va a dar. Hombre, por supuesto, un tape. Para ti y para la Angelita. Hombre, la Angelita es la que te diría que apuntarse también a hacer programita. Pues cuando ella quiera. Anda, pasa para yo dentro. Ahora toca esperar a que la leche se caliente hasta el punto de ebullición para continuar con la receta y que José Mari pueda llevarse su tupper. Antes de continuar con la elaboración de las torrijas, Edu prepara su particular ritual para que este postre salga como Dios manda. Para que salgan como tienen que salir, a mí me van a hacer falta varias cosas. Primero, vamos a poner un poquito de incienso, porque no se pueden hacer unas buenas torrijas sin poner un poquito de incienso. Así que voy a darle un poquito de tono a esto. Lo dejamos por aquí. Y para hacer las torrijas voy a pedirle ayuda a mi hija, que la verdad que también está haciendo sus pinitos en la repostería y ella me ayuda. ¡Candela! Anda, venga. Bueno, ella es mi hija mayor y le gusta mucho también la repostería, así que me va a hacer una manita, ¿no? Pues venga. Bien. Importante ahora el tema de los huevos. Algo huevo tiene que estar en la hermandad y moverse en el entorno de los conventos de clausura. Entonces yo esto se lo pregunté una vez a una monja. Digo, ¿ustedes por qué os salen las torrijas tan bien hechas? Bueno, pues uno de los trucos es que el huevo en vez de batirlo con la mano, hay que batirlo con la batidora. Para que se deshaga de tal forma que no pringue la clara y a la hora de freír no salgan las hebras esas negras que salen y luego quedan muy bonitas. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a preparar el huevo. Aquí tenemos el incienso. Venga. Venga, Candela. Pártete unos pocos de huevo. Venga, en este. Venga, dame, dame. No me lo he hecho. Bueno, Candela, parece que te gusta cocinar. Sí. ¿Quién te ha enseñado? Mi padre. Pero no sé de cuándo llevo. Lo tienes que hacer sin miedo. Es que me da miedo. Hacemos así. Venga, ahí. Sin miedo. Venga, ya da tú el último. Venga, sin miedo. Y qué es lo que más te gusta hacer en la cocina, Candela? Postres. Tarta, magdalena, galletas. No sé. Ella es buena repostera, lo que pasa es que es muy bullita y en la cocina, la verdad, que ya se lo digo muchas veces, que lo que no hay que tener es prisa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahora vamos a pasar a batir los huevos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a batir los huevos. Qué pena que desde casa no podáis oler este lorcito de incienso. Bueno, veis, cuando ya está el huevo como espumoso, entonces lo dejamos. Bueno, primero vamos a mojar el pan en leche, lo dejamos reposar un poco, luego en huevo y luego lo freímos. Bueno, traemos para la leche, mirad, como lo hemos hervido, normalmente la leche, pues tiene la capita de nata. A mí me gusta quitársela, no me gusta. ¿Veis? Esta capita de nata, no me gusta que la tenga y se la quitamos. Otra cosa también a tener en cuenta, la leche no puede estar muy caliente. La hemos hervido anteriormente, la hemos dejado un poco que repose y cuando esté tibia, entonces cuando pasamos el pan, porque si no, el pan absorbe mucha leche y luego nos va a costar mucho el manejar la rebanada de pan. El pan, también os recuerdo que yo lo he sacado a dar unas 3-4 horas y lo he tenido fuera para que se ponga un poquito duro, ¿vale? Como veis, está un poquito duro y el pan, bueno, pues podemos hacerlo con cualquier pan, ¿eh? También, el año pasado las hice yo con las tostas de biscote, los cuadraditos esos pequeñitos y salen espectaculares también. Bueno, vamos a coger una bandejita, vamos a poner la sartén donde las vamos a freír, que sea una sartén un poquito honda y le echamos abundante aceite. Yo tengo aquí este aceite, que es aceite en el que he hecho otro tipo de dulce, ¿vale? Ahí. Y se aprovecha. Bueno, pues ponemos el aceite para que vaya calentando, lo ponemos a media temperatura, vamos a coger unas pinzas y empezamos a echar el pan, lo hundimos un poquito para que coja y las vamos poniendo aquí. Venga, candela. Échalo, mételo para abajo. Vamos, otra vez más. Venga. Ahí, lo sacamos. Venga. Ahí. Suéltala. Y para abajo, sin miedo. Húndela, húndela bien, húndela bien, que coja la leche. Ahí. Oye, Candela, ¿tú en qué cole y en qué curso estás? Estoy en cuarto y en el colegio San Agustín. ¿Y qué tal te va? Bien. ¿Apruebas todo? Sí. Es buena estudiante, la verdad. Aunque toque estar detrás de ella, pero saca muy buenas notas. Hablando de otra cosa, ¿cómo pasaste tú el confinamiento? ¿Fue duro para ti? Por una parte aburrido porque prefiero estar en la calle y por otra divertido porque estoy con mi padre, con mi madre, con mi hermana. Antes, por ejemplo, ahora ya no puedo, porque mi padre se va a trabajar, mi madre se va a trabajar y la mayoría del tiempo la pasamos con mi abuela, que también me gusta. Eso es lo que dice ahora, luego está todo depredándose conmigo, pero bueno. Pero me gusta. Bueno, bueno, eso es bueno saberlo. Bueno, entonces ya tenemos aquí las torrijas, bueno, el pan mojado en la leche, ya tenemos el aceite, casi casi, vamos a esperar un poquito. Y ahora vamos a hacer el mismo paso dejando reposar, es decir, vamos a pasar las torrijas por el huevo y las vamos a dejar en el plato antes de pasarla a freír. Entonces, para esto, cogemos esta espatulita, veis como está espumoso el huevo y lo dejamos reposar. Lo cogemos con la espatulita para que no se rompa y lo pasamos por el huevo, veis, la espumita está del huevo. Esto quiere decir que el huevo está súper, súper batido. Lo dejamos aquí reposar. Vamos a coger otra, vamos a hacer de cuatro en cuatro. Venga, sacamos esta cuarta aquí. Vamos a ver cómo está el aceite. Todavía está un poquito frío, vamos a esperar que el aceite esté bien caliente. Edu, aparte de candela, tienes otra peque, ¿verdad? Bueno, también tengo a Cayetana, que es la chica. Lo que pasa es que la chica es menos televisiva, que está como el padre. Pero Cayetana, la verdad, que es más a su madre. Ella tiene que estar por dentro estudiando, leyendo o viendo el ordenador. Y la verdad que muy bien. Yo estoy muy contento, la verdad, de mis dos hijas. Y nada, lo que sí que se pelean mucho entre ellas. Porque nos aburrimos. Se aburren y se divierten peleándose. Claro. Yo no recuerdo esa distracción cuando yo era pequeño, pero bueno. Es una experiencia que tenemos que cuando estamos aburridos decimos, pues nos vamos a pelear y nos peleamos. Ajá. Por fíjate tú. Qué divertido. ¿Cómo fueron esos momentos en los que te enteraste que ibas a ser padre? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues de candela la verdad que fue muy emocionante porque Cristina se quedó embarazada. Ella tuvo un primer aborto, entonces, bueno, pues después de esa experiencia, siendo primerizo tanto los dos, pues nos quedamos ahí. Y a cuestión de los seis, siete meses, no, incluso un año, fue un año después del aborto que tuvo, pues entonces ya se quedó embarazada y, pues imagínate, una alegría para toda la familia. Y la verdad que de candela fue algo, lo recuerdo como algo normal. Recuerdo más cuando me dijo que se había quedado embarazada de Cayetana. Además me acordaré toda la vida porque fuimos a cenar con unos amigos al Alberto. Estuvimos cenando, ella ya lo sabía de que estaba embarazada y no me había dicho nada. Y cuando salimos de cenar, una amiga nuestra le dice, uy, Cristi, ¿tienes cara de preñar? Y me acuerdo que me mira y me dice, sí. Y digo, sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Y me dice, sí, que estoy embarazada. Y digo, yo no sé si era broma, si era broma, si no era broma, porque se llevan 14 meses. Es decir, que es que todavía estábamos empezando la andadura. Y la verdad que se han criado juntas. Y muy bien, la verdad que ahora muy contentos. Ahora que ya están creciditas, muy bien. Y ahora pues tenemos un nuevo individuo que nos han traído los reyes, que es un perrito que nos han traído, su perrito. Y ahora pues estamos como si fuera el niño chico de la casa. Pero muy bien, la verdad. Bueno, pues yo creo que el aceite ya casi que está. Así que vamos a empezar con cuidado, después de haber dejado reposar el huevo, veis que el sobrante del huevo se queda en el plato. Entonces vamos a empezar a echar las torrijas. ¿Veis? Que no se crean esos hilos de huevo. Ahí. Una vez que ya echamos las torrijas, bajamos un poquito el fuego. ¿Vale? Es importante de que se hagan bien sin que se quemen. Y que se vayan dorando poquito a poco. Nos van a entrar tres. Yo pensaba que nos iban a entrar cuatro, pero nos van a entrar tres. Bueno, vamos a poner un plato con servilletas para cuando las saquemos, pasarlas al plato para que absorba el aceite. ¿Veis cómo se hace? Pues yo las voy viendo. Tienen que estar bien doraditas, tanto por un lado como por otro. Las vamos a ir viendo. Mientras que se van haciendo estas, vamos a ir pasando estas otras por el huevo, para ir dejándolas reposar un poquito ahí en el plato. Es un pan que es especial para la torrija. Para mi gusto, esta rebanada es demasiado grande. Hay otro, lo que pasa que yo aquí en Ceuta no lo he encontrado, en Sevilla sí que lo hay, que es la mitad de pequeño que este. Entonces, a mí me gusta más porque sale la torrija un poquito más pequeña y en vez de una te puedes comer tres, que en definitiva te has comido más que si te comieras una. Pero si te está comiendo tu mujer y dicen, es que son pequeñitas. Entonces, siempre dicimos una verdad. ¿Eh, Candela? A Candela le pasa como a mí. Que mi mujer nos regaña tanto a ella como a mí. Somos dulceros. Tenemos que perder un poquito de kilos. Además, es que este año hace la comunión. Entonces, nos tenemos que poner un poquito... ¿Eh? Para que nos queden bien los trajes. Anda, qué bien, ¿no? ¿Y estás nerviosa o qué? Sí. ¿Lo tienes ya todo preparado? Bueno, ahí va. Vamos a ver el virus que nos deja hacer. Esperemos que podamos celebrar... Pues depende de la pandemia, así que... Una ceremonia bonita. Mirad, ¿veis cómo va cogiendo ya el color del doradito? Ahí. Esto sí que hay que tener mucha paciencia porque... Si ponen el fuego muy alto, la torrija se va a quemar y no se va a hacer bien por dentro. Entonces, lo importante es que esté esponjocita, que esté bien hecha por dentro. Y que luego, cuando ahora hagamos el almíbar, pues pueda terminar de coger el almíbar y ser como una esponja. Bueno, pues ya hemos echado la última tanda de torrija. ¿Eh? ¿Veis cómo va quedando el colorcito este doradito? Todavía se le han quedado algunos flequillos de estos que a mí no me gustan, pero ahora se los quitaremos antes de pasarlos por el almíbar. Tenéis que tener en cuenta que después de sacar la primera tanda de torrija, el aceite ya está mucho más caliente. Entonces, hay que bajarlo un poquito antes de echar la segunda tanda. Sobre todo para que no se quemen los bordes del pan y se vayan haciendo poquito a poco. Bueno, pues vamos a sacar estas dos últimas que nos quedan. ¿Veis el doradito ese que me gusta a mí? ¿Vale? ¡Hala! Pues sacamos estas dos, apagamos el aceite y lo vamos a retirar con cuidado, que esto quemará mucho. Llegado a este punto, hay dos formas de endulzar la torrija. Una de ellas, de hacerlo con azúcar y canela, es decir, rebosarla en azúcar y canela, hacer un preparado azúcar con canela molida y rebosarla. En el azúcar y canela, si cogéis esa opción, lo que tenéis que tener en cuenta es que hay que esperar que las torrijas se enfríen. Porque si no, al pasarla por el azúcar y la canela, lo que hace es que se derrite el azúcar y al final sigue siendo un almíbar lo que se crea. Entonces hay que dejar que se enfríe la torrija y después hacerle el rebozado. Y nosotros lo que vamos a hacer hoy es hacerle el almíbar de miel. ¿Vale? Medio litro, un poquito más. Vale. Echamos el agua. Y la ponemos a hervir. Si hemos echado medio litro de agua, vamos a echar aproximadamente unos 250 gramos de azúcar. ¿Vale? 250-300 gramos de azúcar. Echamos el azúcar. ¿Esta sin miedo? ¿Esta sin miedo? Esta es a toda. De 270 a 300 gramos de azúcar es lo que vamos a echar. Ya está el agua a punto de hervir. Le vamos echando el azúcar. Ahí. Bueno, otro truquito de las monjas. ¿Vale? Al almíbar le vamos a echar como unos 5 clavos de la comida. ¿Vale? De la comida. No va a haber alguno que le eche clavos. ¿Vale? Ahí. Pues se lo echamos. Le echamos sus ramitas de canela. Vamos a echarle otras dos. Venga. Toma. A ver. Eso es. Vamos a bajar un poquito. ¿Veis? Ya va oliendo el almíbar. Y ahora. Pues vamos a echarle. Un buen chorreón de miel. Esto también es un poquito a gusto del consumidor. Ya el almíbar que se va a ir haciendo le va a dar dulzor. Pero bueno. La miel. ¿Qué variedad de miel usas, Edu? ¿Cualquier tipo vale para hacer este almíbar? Sí. Cualquier miel vale. Bueno. Que sea una miel buenecita. Una miel. Que no sea un sucedáneo de eso. Que solamente es azúcar y agua. Sino que sea miel. Pues bien. Miel de flores. Miel de romero. Que también la he hecho yo. Vale. Le echamos ahí. Un buen chorreón. ¿Veis lo que yo le he echado? Eso es. Y le voy a echar un chorreóncito de la esencia de vainilla. Se puede echar en esencia o se puede echar un poquito la vaina de la vainilla. Se abre un poquito y se echa. Pero es mucho más cómodo ya echar la esencia. Venga. Muévelo un poquito. Toma, muévelo. Con cuidado de no quemarte. Bueno. Lo bajamos un poquito aquí el fuego. Dejamos que se reduzca un poquito el agua. Para que espese un poquito. Bueno. Yo creo que ya está. ¿Vale? De la misma manera que antes hemos dicho que si la hacemos con azúcar y canela hay que esperar que la torrija se enfríe. En esta ocasión lo que hay que meterla es con el almíbar caliente. ¿Para qué? Pues para que empape aún más la torrija. Entonces la vamos a ir echando. Con cuidado. Vamos a quitar esto de aquí. Y lo ponemos aquí. Cuidado que esto todavía quema. Limpiamos un poquito por aquí. Vamos a poner aquí la bandeja. Vamos a coger mejor una palita. Para que no se nos rompan. Y las vamos colocando. Mientras vas empapando las torrijas en el almíbar, cuéntanos. ¿Tú dónde trabajas? ¿A qué te dedicas profesionalmente? Bueno, pues yo trabajo en... Yo soy trabajador de Ángel Vicesa. Llevo 12 años trabajando en el negocio de sanciones. Y bueno, pues muy contento la verdad. Es un trabajo que me gusta. Tengo un compañero que la verdad que me llevo muy bien con él. Y bueno, pues también tengo la suerte esa de tener un trabajo donde no me cueste la vida de levantarme y ir a trabajar. Sino que bueno, que voy muy a gusto y muy bien, la verdad. Tu mujer sabemos que trabaja. Porque Cristina es muy conocida gracias precisamente a su trabajo. Sí, bueno, y luego mi mujer pues tiene... Bueno, mi mujer y yo también le ayudo. Pues tenemos una... ¿Puedo hacerlo? Venga, hazlo tú. Tenemos una tienda, tenemos un negocio de ropa de niños. Mi mujer siempre ha sido muy trabajadora, la verdad. Ella se sacó su carrera de empresariales trabajando con el padre. Ella trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde. Y cuando terminó por la carrera de empresariales, pues ella quiso montar su propio negocio. Intentamos de montar, de seguir la línea familiar del padre, que bueno, que era la alimentación. Y montamos una nave de alimentación al por mayor. Pero bueno, vimos que no era lo que nos gustaba ni lo que queríamos. Entonces, a ella que siempre le ha gustado muchísimo la moda y creo que vamos para siete años, que montamos la tienda. Y el ropero de Nicoleta. Y la verdad que muy contento. Aunque la situación ahora mismo no es como la hemos tenido anteriormente, pero la verdad que no nos podemos quejar. Tenemos la suerte de tener una clientela de Ceuta. Si es verdad que también nosotros teníamos mucha clientela de Marruecos, porque bueno, pues teníamos varias clientas que les gustaba mucho el producto que nosotros trabajamos. Que solamente lo trabajamos nosotros aquí en la ciudad. Todas las marcas que trabajamos son marcas exclusivas que tenemos en la tienda. Y teníamos algunas clientas de Marruecos. Pero bueno, el grueso de nuestra clientela es clientela local de aquí de nuestra ciudad. Y la verdad que nos han apoyado muchísimo en este tiempo, porque bueno, han seguido comprando, han seguido... Cuidado, cuidado. Así. Y la verdad que contento. Trabajamos, luego somos muy dinámicos, porque igual que trabajamos la ropa de niños, pues trabajamos el mundo flamenco. Trabajamos las comuniones y bueno. Bueno, mi mujer la verdad que siempre está inventando y es como yo digo, una busca vida, la verdad. Bueno, pues aquí tenemos las torrijas. Y ahora ya están emborrachadas. Lo que vamos a hacer... Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a poner esto de aquí. Volvemos a quitar esto de aquí y lo ponemos para allá. Y ahora, con cuidado, vamos a regar. ¡Vualá! Regamos. Ahí. Y le ponemos una canalita por ahí. Y ya tenemos aquí nuestras torrijas para que podamos vivir esta Semana Santa, pues endulzándonos la vida y que sea una Semana Santa, igual que el año pasado, distinta. Pero sin perder las tradiciones y sin perder lo que hemos conocido desde chicos, sobre todo gastronómicamente, pues nuestras torrijas de Semana Santa. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí os dejamos este menú que hemos preparado para que podáis degustar en esta Semana Santa. De primero, recordaros, salmorejo de remolacha con mojama y almendra. Luego, este potaje de vigilia con garbanzo y bacalao. Y para terminar, las torrijas. Nosotros vamos a probar a ver cómo han quedado las torrijas. ¿Eh, Candela? Vamos a ver. Toma. Parte el amor la mitad. Vamos a ver cómo han quedado. Al menos están súper esponjositas. Vamos a ver. Está buenísima. Buenísima. Anda ya. Eso me lo como yo ahora, ¿eh? Y tanto que se lo comió. No dejó ni una migaja. Muchas gracias, familia. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!